¿Qué es la provincia de Corrientes? Con esos humedales y lo que es el Parque Iberá y con todo lo que contiene para el futuro de la vida. Tenemos que agradecer a la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias esta invitación tan particular a la provincia de Corrientes para participar. Este seminario congrega más de 80 mujeres empresarias del país y que fundamentalmente en esta temática de la jornada de hoy tiene que ver con el rol de la mujer, la actividad laboral, la gestión pública y en este caso el turismo. Y en este panel vamos a estar una funcionaria nacional y una funcionaria provincial. Va a estar presente la subsecretaria de Turismo de Desarrollo Turístico de la Nación, la licenciada Silvana Vianotti y voy a estar yo representando a la provincia de Corrientes. Es un programa que se llama Turismo y Hospitalidad, que va a estar haciendo una entrevista, digamos, íntima, donde vamos a ir recibiendo distintos tipos de preguntas que van a permitirnos reflejar un poco la filosofía de la mujer en la función pública y en un desafío tan importante como el que tenemos tanto Silvana como yo por los respectivos ámbitos y estamos hablando de la jurisdicción nacional y la jurisdicción provincial y a su vez va a ser propicio para hablar de lo que representa la provincia de Corrientes turísticamente y lo que representa Corrientes como política de Estado.